Y Kaboom fue lo que hubo hoy en el desafío The Boss 2023. Como es normal, en las pruebas de contacto siempre terminan habiendo roces entre los participantes de cada uno de los equipos. En esta ocasión, el protagonista, como ya les había dicho en la tarde, fue Rapelo. Pues vimos cómo dentro de la competencia se dieron situaciones en las que este de pronto no midió su fuerza y se fue en contra de sus compañeros tanto como de Escudero, de Jan, incluso del mismo Kaboom. Todos se lo hicieron saber al final del juego. Por su parte, Escudero incluso dijo que al parecer él había salido a lesionar, aunque Rapelo no estaba de acuerdo con esto. Así se vio, pues este utilizando su fuerza desmedida y supuestamente que tenía una rodilla mala. No le importó, incluso cogió a Jan, le dio una pirueta y lo tiró al piso. Por parte de Kaboom, este dijo que incluso le pegó en la oreja con el codo y no entiende por qué. Porque ya después, cuando pusieron los chalecos, Kaboom fue a la casa de Alfa a entregarle el chaleco a JP y allí fue en el preciso momento en el que Rapelo aprovechó para pedir disculpas, pero Kaboom trató como de seguir la conversa, pero al final terminó no creyéndole absolutamente nada. Yo quiero saber a ustedes qué tal les pareció el comportamiento de Rapelo. ¿Será que exageraron un poco o tenían razón? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. Adiós.